¿Cómo? ¿Cómo? Run. Día para que te vayan para que a fuera con pancha. Con la Moore de Colores. ¡ يا , así! Y la cumbia se baila con la mano arriba. Quiero que esto entre un poquito, porque con su movimiento. Su inspiración es llaneta. Tiene un color de canela. Que rico sabor a una pimenta. Como estábamos viendo tanto llegar a rampa con su pollo de color. Por eso me digo mi negrita, cuando llegara va Y a mi paña con una ponchera colorada La sangre pa' que te ve la pagueña, muela con mancher Con la pollera colorada Con la pollera colorada Sabroso, sabroso Sabroso Vio a mi, me trae un poquito, me trae un poquito Ojo, vio, ahí me llevo el parejo Yo le dije Oye, hazme caso, nos vamos a vacilar Mi trae del mundo con la palma arriba Vale, nuevo Vaya manzanero Vaya manzanero Y esa negrita se apaga, y el solar de la caña Vamos brindando sus amores, y el pílico en su legal La queimosa mi cumbia, y esa nena Sara Muñoz Oye caramba, no se poniera colorado Y por eso le digo mi negrita gozo, oye caramba Oye a collera en colorado Y aquí vaya con una brochera colorado Oye a collera en colorado Con esa negrita, mira, yo voy a quedar Oye a collera en colorado Aunque mueva la cintura, miren, mira su vida Oye a collera en colorado Vamos, dice compañeros Un agullo mi gente Eso ¡Vamos! 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 Gracias.